Con talento, como quinto elemento, me dicen el chino, pero chino no es mi acento Equipados, atrás, asociados, se juegan la vida, son los suicidas del mayo Pego el brinco, sin concepto de disco, no hace diferencia la consecuencia, lo mismo Si es de enfrente, hago que me respeten, no ha habido un valiente que me aguante el soplete